La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concientizar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esa realidad. El 12 de junio de cada año se tiene la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas en la lucha contra el trabajo infantil. Barranca Bermeja quiso conmemorar este día con actividades lúdicas y recreativas. Hoy 12 de junio se está realizando esta actividad de sensibilización y de prevención contra el trabajo infantil. Estamos aquí en el sector comercial, en donde están las principales fuentes del trabajo, el sector comercio, el sector crítico en temas de trabajo infantil. El mensaje para este año, en la conmemoración hoy 12 de junio, es que el trabajo no es una cosa de niños. ¿Y cómo lo articulamos? Lo hacemos a través de un comité que está arreglado y normado en la ley, que es el Comité Interinstitucional del municipio de Barranca Bermeja contra el Trabajo Infantil. Aunque en Barranca Bermeja no son muchos los casos contra ese flagelo, sí se quiere consentizar a la comunidad frente a esta problemática social. En la ciudad, según el director del trabajo en el puerto petrolero, una de las situaciones más preocupantes tiene que ver con la deserción escolar, que tiene otra connotación para que niños y niñas no asistan a clases. Bueno, en Barranca Bermeja podemos decir que tenemos conocimiento de alrededor de 99 casos de deserción escolar. No propiamente de trabajo infantil, pero sí de deserción escolar. Estamos haciendo seguimiento a esos 99 casos para identificar en qué casos esos niños se fueron al sector trabajo. Porque también hemos visto que la deserción escolar la motivan otros temas como desplazamiento forzado, población vulnerable, inserción en bandas criminales, entre otros. Seis casos se han presentado en la ciudad donde se han venido restableciendo los derechos de los menores. Si encontramos un niño trabajando primero, intervenimos a través del bienestar familiar para restablecer los derechos. Segundo, cerramos la empresa. Puede ser un cierre temporal o incluso un cierre definitivo. Hemos identificado sectores críticos en la ciudad como el sector comercial, como el sector informal y las ladrilleras a las afueras de la ciudad. Y hemos encontrado cinco casos en donde ya el bienestar está haciendo intervención y restablecimiento de derechos. La celebración de este día examinará los avances logrados a lo largo de los 100 años de apoyo de la UT a los países para luchar contra el trabajo infantil.